El gol de Villa hizo explotar de júbilo a toda España, que vio como su selección encarriló el pase hacia los cuartos de final. El jugador de la Liga BBVA culminó un gran partido del combinado español con un juego que gustó a todos. España es genial, como tiene que ser el juego que tenía antes, y ha empezado ahí como tiene que empezar el Mundial. Ahora vamos a por todo. La mejor España de todo el mundo. Primer partido perdimos, pero al final ahora ni un partido, ni un perdido. Nos toca Paraguay, chupao. Luego Brasil, pues más todavía, que ya prácticamente somos campeones fijos. ¡Guau! El mejor, la mejor. Y va a ganar el Mundial, porque lo sé. La Roja recupera la vitola de favorita, pero no solo lo dicen los españoles, sino también los seguidores de otros países. Yo soy de Brasil, pero la partida me pareció muy buena, muy buena. Yo acredito que la España va a jugar con Brasil en final, pero que Brasil gane. El rival en la siguiente fase será una Paraguay que, sin tener miedo, sí respeta mucho a los de Vicente del Bosque. ¿Qué ha parecido España? Muy bien, muy bien. La verdad que sí. Ha jugado muy bien. No, un poquito, un poquito. Pero mucha seguridad por nuestra selección, por supuesto. Y ahora, el sábado contra vosotros, ¿qué vais a hacer? Vamos a estar nerviosos, pero ganamos 2-1, seguro. ¿Seguro que ganamos 2-1? No saben lo que es fútbol. En Paraguay no se juega al fútbol. Me gusta España bien, pero claro, soy de Paraguay, pero apoya a mi país. Paraguay, soy más de chapas, más de chapas, más de jugar a las chapas. Fernando Torres, Fernando Torres 3, Paraguay 0. No, 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 no. España continúa su camino en Sudáfrica 2010. ¡España, españa, españa!